Hola que tal, te saluda Edoric DJ y si estás pensando en realizar una fiesta o evento social en esta oportunidad te vengo a mostrar esta bonita opción para que puedas hacerlo realidad Edoric DJ te presenta Restaurante La Tecla Primero que nada queremos mostrarte donde se encuentra ubicado este lugar para que vengas a realizar tu fiesta o evento social A lo salvadoreño está frente a la Plaza La Cultura de Santa Tecla sobre la primera calle oriente que es esta que están viendo acá mejor conocida como el Paseo El Carne Acá se encuentra Restaurante La Tecla Vamos a pasar con Luis Flores quien es el gerente del lugar quien nos dará indicaciones acerca del mismo Hola buenas tardes mi nombre es Luis Flores verdad y soy gerente de acá del restaurante La Tecla ya como lo he mencionado acá podemos celebrar diferentes tipos de eventos ya sean en pastiles, bodas, también 15 años o cualquier recepción, reunión acá lo pueden hacer pero síganme para mostrarles el lugar Vamos a pasar para ver cómo está el lugar Contamos acá con nuestra área VIP También contamos con pista de baile, también contamos con luces por el momento están apagadas Ajá y también contamos con nuestra pista de baile y ya como lo mencionaba anteriormente verdad hasta tenemos nuestra área VIP donde usted puede reservar ya sea todo el local o solo un espacio en donde tenemos dos combos uno que le incluye la comida usted me dice necesito vamos 10 personas Le vamos a celebrar el cumpleaños a un amigo lo pueden celebrar en nuestra área VIP y el segundo combo verdad que dependiendo la cantidad de platos así es el precio Y lo puede le trae lo que es la decoración del espacio aparte de eso también le trae lo que es un plato de bocas por tercera en la casa y dj verdad en cualquier día de la semana en el combo uno solo le incluye dj viernes y sábado pero acá estamos verdad para que usted se venga a disfrutar con nosotros y pasarla de lo mejor El número es 7826 9757 ahí me pueden escribir y yo con gusto le voy a dar más información acerca de todo lo que es el restaurante La Tecla Ahí estamos muchas gracias Luis Vamos a pasar a mostrarles las áreas con las que cuenta restaurante La Tecla y la primera de ellas es esta sala VIP designada para lo que son eventos pequeños en los que tú puedes venir a disfrutar y compartir entre familia y amigos Miren que chiva se mira esta sala VIP de acá de restaurante La Tecla y su decoración ni se diga Pasando al otro extremo se encuentra lo que es la pista de baile con su pantalla gigante y sobre el techo su bola disco con sus luces profesionales lista para todo tipo de evento social o fiesta y acá pues lo que son las sillas y las mesas alrededor de la pista de baile y allá al fondo se encuentra lo que es el servicio de las damas separado del de caballeros que se encuentra al lado derecho de la pantalla gigante de este bonito lugar donde ustedes pueden venir hasta incluso a cantar echarse unas cuantas canciones en karaoke si así ustedes lo desean en su evento acá les estamos mostrando el amplio espacio de este bonito lugar restaurante La Tecla una bonita opción para venir a celebrar tu fiesta o evento social ahí estamos con todo Edurich DJ mostrándote esta bonita opción en Santa Tecla y así se observa desde la tarima lo que es el sistema de luces de acá de restaurante La Tecla y lo amplio que son sus instalaciones miren que bonito estamos en ese señores con todo Edurich DJ mostrándote lo que es restaurante La Tecla y a continuación les vamos a dar una demostración de cómo se ve ya con el sistema de luces desde esta parte de la tarima Edurich DJ mostrándote la tarima lo que es el sistema de luces de acá bueno pues y ahí los dejamos con esta bonita opción restaurante La Tecla un lugar al estilo del todo en uno es decir te incluye la alimentación, la bebida, los meseros, una decoración hermosa como la que están viendo en estos momentos te incluye el salón amplio como pueden observar bonita la decoración por dentro te ofrece también el servicio de lo que es bar para todos los que desean consumir bebidas embriagantes también esta gigante pantalla para que puedas tú también hacer karaoke si así lo deseas luces profesionales sonido totalmente profesional así como el DJ con mezclas a través de videos que se van a estar proyectando en esta pantalla gigante que ofrece el lugar ahí estamos señores y señores Edurich DJ mostrándote este bonito lugar para venir a celebrar tu fiesta o evento social entre familia y amigos restaurante La Tecla en el centro de Santa Tecla para mayor información y detalles acerca de restaurante La Tecla comuníquense al número que está apareciendo en pantalla con Luis Flores y con gusto los atenderá y para los que se pregunten dónde pueden dejar estacionado su vehículo si decide alquilar para su evento restaurante La Tecla les comentamos que por allá al fondo donde van estas personas se encuentra un estacionamiento privado o si no por ser un destino turístico el paseo del Carmen lo pueden hacer en las calles aledañas a este lugar ahí estamos con todo Edurich DJ mostrándote restaurante La Tecla para tu fiesta o evento social La Tecla 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 la Tecla